Este video es auspiciado gracias a eBay, donde puedes encontrar todas tus cosas, ya sea tarjetas de memoria, celulares, relojes, en general, todo lo que tú quieras lo vas a encontrar exactamente aquí, así que no te puedes perder nada de esto. Dale un vistazo, el link está en la descripción. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal, hoy tenemos un poder para poder colocar nuestra cámara aquí en el centro, no tener que estar grabando con nuestro celular porque se le gasta la batería, así que vamos a empezar. Déjame prender la luz, porque se veía bastante oscura la toma, pero bueno, ya prendimos nuestra luz y ahora sí, uy, la cámara se mueve, pero bueno, ya vamos a poner Unboxing. Y bueno, vamos a seguir ya y vamos a empezar a abrirlo, como cuando era niño y quería abrir mis juguetes y listo, aquí está, oh no, qué pasó aquí, vamos a ver por qué vino abierto, oh, ya sé por qué vino abierto, es que teníamos que sacarle la tapa que tiene aquí, vamos a sacarlo para ver simplemente la tapa, a ver, aunque en realidad me sorprendió porque se abrió cuando lo presioné, ese qué raro. Y bueno, ya está listo, mil disculpas si no te mostré cómo colocarlo, es que ya no tengo nada de espacio en la cámara, bueno, en la toma de video, mejor dicho. Así que no debemos tocar esa parte, porque si se toca, ahí sí nos fregamos y no sabemos cómo hacerlo. Y yo creo que ya se me acabó, entonces tengo que comprarme otra, pero bueno. Y espero que te haya gustado este pequeño Unboxing de esta pequeña Brujita, tal vez, para poder colocar esto. Es como un stand para colocarlo ahí en la mesa y que no se pueda mover, aunque yo dudo mucho de eso, porque si lo saco, así, no sé con qué vaya a pasar. Si me mudo de casa o algo, no tendré cómo sacarlo, tendré que desarmar toda la cámara y poder rearmarla en mi casa nueva, así que es algo raro. Y espero que ahora sí ya te haya gustado este pequeño Unboxing, si fue así sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!